Solo estoy aquí soñando en la bruma de la noche Solo escucho la lluvia caer y el tren pasar Solo estoy, solo estoy, solo estoy Pierdo el tiempo y no tengo nada que hacer Solo estoy, solo estoy Es domingo por la noche y estoy pasando el rato Solo estoy, solo estoy Me gustaría cambiar el punto de ver este mundo Me pregunto y me pregunto Solo estoy, solo estoy, solo estoy Como un cielo azul se convirtió oscuro y gris Solo estoy, solo estoy, solo estoy Si ayer me hablaste de un cielo azul celeste Y hombres buenos con corazón de oro Solo estoy, solo estoy, solo estoy Y solo lo que puedo ver es destrucción Injusticia y la muerte pasada Solo estoy, solo estoy, solo estoy Levanto mi mirada y la bajo Miro al frente y alrededor Y todo lo que puedo ver es una mentira más Solo estoy, solo estoy, solo estoy Me siento solo Y esperándote Y me siento cansado Solo escucho la lluvia caer Y estoy aquí Estoy aquí soñando Es domingo por la noche Solo estoy, solo estoy, solo estoy Yo estoy aquí soñando